¡Ay, no hagas eso! Primero bailan reggaetón y la bailan con un dios Soy un pandita viejo, viejo Hola, Nuno, sean ustedes muy bienvenidos al canal de Nuri Jiménez Y pues como ustedes verán, yo soy Nuri Jiménez Soy alias la mamá Chuy Pero esta vez me van a maquillar Ay, no sé, yo creo que le pidieron esto a Nuri en algún video De que si me maquillaba para Halloween Pues yo creo que no necesito mucha producción, ¿verdad? Pero este, pues ya con la cara de espanto que traigo Con eso podrían tener, pero bueno Van a maquillarme ¿Y qué es lo que va a ser? Comencemos Oigan, yo no voy a salir porque básicamente estoy en pijama Vamos en pijama, miren Déjenme, déjenme aparezco un poquito Quiero, quiero que, quiero que me ven Vamos a maquillar a mamá Chuy Como uno de los personajes de Coco Que creo que le queda perfecto Y ustedes podrán estar viendo aquí en pantalla Cuál es el personaje Y como se acercan también lo que es Día de Muertos No voy a ser yo la Catrina Tú vas a ser la Catrina Y qué mejor que con un personaje de Disney Y con una película tan querida y tan bonita como la de Coco O sea que voy a ser la viejita No mamá, no vas a ser la viejita Vas a ser una Catrina de las de Coco No me acuerdo cómo se llama No, iba a decir mamá y mierda Pero no, creo que eso no es mamá y mierda Y yo cambiando los nombres igual que tú Yo vivo cambiando los nombres Pero bueno pues, digo Ahorita empieza la producción Vamos a comenzar Y recuerden que todos estos productos que voy a estar manejando Básicamente son los mismos que he estado manejando por años Que son estos de la marca Wolf Que son Hydro Color Se activan con agua Lo primero que vamos a hacer es poner una base blanca obviamente Así que tú no te preocupes Yo te voy moviendo Y haciéndote de un lado para otro No me preocupo Voy a quedar payasita Nunca me han maquillado así En mi vida En toda mi vida Y todavía me enfocan más Para que se vean las ojeras, las arrugas y demás Lo más padre es que mamá Chuyá tiene exactamente el mismo lunar Que este personaje En el cabello Entonces está padrísimo Ah sí No necesito peluca No Nos ahorramos la peluca Ánimas que se quita rápido esta cosa Se quita con agua súper fácil Te metes a bañar y todo se va a quedar automático Oigan Lo que pasa es que a mí siempre Como siempre he dicho Con tanta arruga Pues siento que se me meten los surcos No vamos tantas caras porque Te vas a cuartear el maquillaje Ahora vamos con el negrín Y con un poquito de agua lo activamos Y vamos a empezar así a darle forma Porque obviamente no tiene forma correcta a los ojos Entonces vamos a darle la forma Abre los ojos De hacia arriba Oye Abre tus ojos No Mira hacia arriba Disfruta las cosas Yo me moriría de hambre Créanme Abre los ojos Sinceramente No te mueres de hambre Mira aquí No estás muerta de hambre Ya desayunaste No haciendo esto Abre los ojos Es muy difícil para mí que me pinten Ok ya tenemos un ojo Vamos con el hondo Santo Dios Ahora es panda No es panda Soy un pandita Viejo Viejo Caca Caca Ahora vamos a hacer el siguiente ojo Y ahorita les digo porque dejé esta área aquí Supone que es toda negra Pero vamos a darle también un toque de morado Así como su vestido Bienvenida al mundo del panda Así me va a salir Hola Ok vamos con la nariz La nariz es como una V invertida Así que esto debe en teoría ser fácil Yo tengo morir la nariz Gracias por no pasarla Ahí va Ahí vamos Ahí vamos Vamos a darle a la silueta del rostro Que eso es lo que nos va a hacer que se vea más como calaverita Así que seguimos todavía con el negro Y esos son los detalles que un poquito más Eran más difíciles porque tienen que cuadrarse Y que se vean Pues si no exactamente igual Que se vea lo más parecido Y ahora sí vamos con el rostro Y lo mismo que hicimos de este lado lo vamos a hacer del otro lado Así que con mucha paciencia vamos a seguir haciendo trazos bastantes delicados Que son estos de por aquí Ahora ya parece como que octagón O algo así Pero vamos a seguir con la parte del cuello Que es como que a lo mejor lo más fácil Y a lo último ya empezamos a detallar el rostro Que la verdad es la parte más divertida Lo que más me gusta Y entonces vamos a empezar a hacer así como un esqueleto aquí abajo Pero eso va a ser muy sencillo Porque lo único que vamos a poner es mucho negro Y si acaso cuatro huesitos Entonces vamos a empezar con el blanco Ahorita le había aplicado una llave por el blanco Diciendo octagón Una llave maestra del octagón Con una silla, un sillazo Ah, no soy de los rostros Ah, no soy de los rostros El de acá Y aquí Bueno, creo que son las clavículas, ¿no? Vamos a hacer las clavículas Te voy a mochar el vestido I'm sorry Lo bueno es que se quita Porque me gusta mucho mi vitiro Vamos a empezar por la clavícula esta Esta me la regalaron mi vitiro Es un rectangulito básicamente Prendiendo hoy le preguntamos las 100 preguntas a mamá ¿Qué sería un suplicio dejar de hablar? Ok, y todo lo demás Todo, todo, todo Va a ser en color negro Si yo fuera joven y bella Y me contratara un pintor No serviría Soy muy inquieto La verdad, sí Me habrá de echarme a correr A correr ¿Por qué? ¿Quieres reír? Pues ríete No Ustedes no saben todo el marcadero de arroz Que me van a hacer No Los surcos se me van a hacer No Ahorita se me ocurrió algo Piense Tienen que uno Esto lo hace por amor ¿Y qué no harías por amor? ¿Qué no haría uno por amor? Sí, ¿verdad? Ok, listo Ya quedó lo negro Ahora nos vamos a ir con un poquito de morado en los ojos Y voy a tomar esta paleta Igual de wolf Uf Y vamos a tomar el color morado Cierra tus eyes Ya me cerraron los eyes Vamos a rellenar con moradito Todo va a ser con estas pinturas Para que sea más fácil para mi mamá retirarse la pintura Pienso en ti Pienso en ti Lloro por ti Ahí ando Bien cumbiosa tú Me doy por ti No, no Ahí no te puedo agarrar la cara Primero bailan reggaetón Y ahorita cumbiosa Como pueden ver ya está agarrando un poquito más de forma Creo que te voy a pintar las orejas ¿Los orejillos? Sí, porque se ven ¿Los de lumbillo? Sí, hay que pintar las orejas Oigan, no se les olviden las orejas Los detalles son importantes Ay, me muevo para todos lados No sé ni para dónde voy Con eso que no puedo abrir los ojos Ay, no hagas eso Me estaba metiendo en mis queridos oídos Mamá, ¿qué está la cámara? Mamá, ¿qué está la cámara? Mamá, ¿qué está la cámara? Ay, perdón Mi niña, pues no sé ni dónde estoy ya Chihuahua Y se ríen Y yo hablando para allá Demonios Se me olvidó hacer aquí la cosa esta Morada ¿Cuál? ¿Qué? Abra los ojos ya, pues Abra los ojos ¿Cuál demonios? La cosa morada de aquí Ya pinté de negro Demonios Sí, sí, sí Sí me eché a van a ver Demonios El hoyito Bueno, ahorita veamos cómo le hacemos Vamos ahora sí a empezar a hacer las decoraciones De la frente y parte de los ojos Así que esto va a ser la parte divertida Ya rellenamos de un lado Ahora nos toca rellenar del otro lado Es más fácil Hacemos como la silueta De aquí abajo Para después ya ir rellenando por dentro Ya tenemos como marcado los detalles de los ojos Vamos a ir con la frente Vamos a poner unos puntitos de este lado Hasta aquí Vamos a intentar arriba de lo negro y lo blanco Hacer lo que se me olvidó poner Que es la joyita que va aquí en medio Es una joya ¿Joya y el moyaya? Sí Vamos a hacer un óvalo aquí en medio Al rato le vamos a dar como que los toquecitos Mi mamá puede salir los ojos Mi mamá está quedando súper dormida No, es que no me quiero mover No me quiero mover Ya me quiero mover Pero si de repente Estar mucho tiempo con los ojos cerrados Si le da unos sueños Mi niña Luego siempre traigo los sueños atrasados De este lado ya le dimos Unos destellitos amarillos Que lleva en el cachete Lo mismo vamos a hacer del otro lado Es algo muy pequeño Pero pues son los detalles Y ya saben que los detalles Siempre se ven mucho más bonitos Déjame ver de aquí en la bolsa Tengo un pan para mi lado Ok, regreso Ok, listo Vamos a dar también unos toquecitos Con amarillo aquí abajo Vamos a hacer unos detallitos Aquí en negro para enmarcar Y poner aquí adentro Un circulito Lo vamos a hacer con la parte de abajo Para que sea muchísimo más sencillo Y ahorita regresamos También vamos a ponerle aquí Las pestañitas en color negro De los trazos que más me gustan hacer Generalmente son estos delgaditos Que son a lo mejor para muchas personas Mucho más difíciles Pero a mí me encantan Ahora vamos con los labios Que son unos labios rojos Bastante delgaditos Por eso le puse un poquito de blanco A los labios Aquí sí vamos a usar un labial Ese es el mismo que estábamos utilizando En todos los tutoriales de maquillaje De Halloween Que es de Colourprop De Eyeloups Ahí arriba Le habíamos hecho un crepe a mamá Chuy No Pero no nos quedó el crepe Ahora sí ponte bien Madre santa Ya hemos terminado nuestro maquillaje De Catrina Versión Catrina de Coco ¿Qué les parece? Mamá ¿Te gustó? Ay sí me gustó Cada vez valoro más a las modelos Pobrecitas Quedarse quietas No hablar No moverse Voy a hablar mamá Voy a hablar bien Sí pero es que Ah ¿Puedo hablar bien? Sí ya puedes hablar bien Ah es que no sabía Ah que sacrificio Mis niñas De veras Pobrecitas las modelos En serio Ahora sí que cuando uno Lo vive en carne propia Y unos minutos No sé cuántos Pero hijo de todo A mí todo me picaba La boca Los oídos Las cejas Todo Pero de uno al diez ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Te gustó? Sí Está padre ¿verdad? Sí A mí me gusta Como para 9.8 Muy bien madre Ok Perfecto Así que en unos Yo con la cara es perfecta Espero que les haya gustado Muchísimo este video Ya regresamos a la pijama Así que si les gustó No olviden regalarnos ¿Qué mamá? Muchos likes Muchos likes No olviden suscribir Y tampoco olviden picar la campanita Para que puedan ver los videos Justo cuando los subí Dejenos aquí abajo Su comentario de calificación Del uno al diez ¿Qué tal me dan Para este tutorial de maquillaje Que se acerca También no nada más Halloween Sino el día de muertos Que es algo muy 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 importante Aquí en México Así que nos vemos en el Siguiente video Bye